Hola, pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y esto es Double Trouble en Corea. Pedacitos de kimchi, hace mil años les pedí que me mandaran sus preguntas con el hashtag Pregúntale a Gis y por fin voy a grabar hoy. Toda la semana, no, ¿qué digo toda la semana? Llevamos como tres semanas de lluvia, días nublados, caos. Entonces, el día de hoy por fin voy a grabar ese video de Pregúntale a Gis. Muchísimas gracias a todos ustedes que me mandaron sus preguntas, ya sea en Facebook, Instagram, Twitter o en YouTube. Dice, ZGKRA dice, ¿por qué eres tan bonita persona y qué le dirías a esas personitas que son tímidas pero quieren empezar a hacer videos? Saluditos desde Chiapas. Saludos hasta Chiapas. Yo creo que todos en general somos bonitas personas, solo que a algunos a veces nos sale un lado más feo, más agresivo o no sé. Pero a veces por ciertas situaciones no podemos como mostrarnos de esa forma porque no queremos que nos vean vulnerables, porque estamos teniendo una situación mala en el trabajo, en la familia o en lo personal o algo así. ¿Y qué le diría a las personas que son tímidas pero quieren empezar a hacer videos? ¡Uf! ¡Qué difícil! Yo en general en la vida, en la vida real soy muy tímida, soy muy penosa. Yo no soy de esas personas, muchas veces en los videos lo he dicho, si yo veo una fiesta yo soy la típica persona que le dan como algo de tomar y o está parado o se siente y está tomando así. No soy de esas personas que llegan y te dicen ¡Ay, hola! ¿Cómo estás? Yo soy Gisela, bla, bla, bla. Muchas veces aquí me he encontrado pedacitos de kimchi y me quedo así como... Porque me da mucha pena. No sé, no es lo mismo tener una persona, por ejemplo, a mí me da mucha pena grabar videos cuando estoy con otras personas y me vuelvo muy tímida así de... ¡Es que me están viendo! Entonces yo creo que pues tal vez puedas empezar practicando, grabando algo en tu computadora y luego grabando algo a lo mejor con tu teléfono y así te vas a ir a empezar a desenvolver un poquito más. Por lo menos en los videos digo, yo ya soy un poquito... Digo, soy tímida pero por ejemplo si ustedes vienen y me hablan y empezamos a platicar ya puedo platicar, perfecto. Perlas de Peda18 dice ¿Cómo le haces? Has pasado por muchas cosas y siempre sales adelante. Eres una persona que inspira. Yo tengo problemas de autoestima, por eso quiero saber cómo pasan los obstáculos tan difíciles que nos pone la vida. No lo sé, la verdad no puedo decirles... No hay una fórmula, no hay un... No puedo decirles, lean este libro o... Hagan esta oración, prendan una vela, corran. Sí he pasado por muchas cosas, muchas personas han pasado por cosas peores que yo, porque siempre hay alguien que ha pasado por cosas más difíciles que nosotros, pero es el hecho de pasar por estas cosas difíciles que te hace ser más empática. Entonces, este, no puedo decirles cómo es que como yo le hago. Tengo apoyo de mis amigos, tengo el apoyo de todos ustedes, tengo la distracción de hacer videos, de estar yo en redes sociales comentándoles, viendo fotos, subiendo fotos, viendo sus comentarios, me dicen cosas súper lindas, vienen y me platican cosas muy personales, o me platican que están viviendo una situación así, y platicar con ustedes también me hace... me hace como mucho la diferencia, ¿no? Como que uno tiene que hacer cosas... pues por no quedarse estancado, ¿no? Por no quedarse en esa tristeza. Yo creo que es difícil... todo el tiempo estar pensando en esas cosas. Entonces uno busca distracciones de una u otra manera, y siempre que estamos tristes, eso es lo que tratamos de hacer, tratamos de salir como de ese hoyo, ya sea con amistades, viendo películas, leyendo, corriendo, haciendo ejercicio, lo que sea. J. H. Ang dice... Siempre te preguntan cómo la haces para viajar. Has respondido que trabajas y ahorras incluso cuando estaba tu hermana, pero hace mucho tiempo y siempre has respondido así. No lo dudo, solo que sí me surgen las dudas por los costos. No hay... Yo no tengo como un sugar daddy que me dé dinero para viajar, o la herencia, o cosas así. Sí, simplemente se trata de... ¿Quieres viajar? Bueno, entonces deja de salir un rato, deja de gastar dinero aquí. Ahorita, pues, nosotros nos vamos de viaje. Entonces, la verdad es que estos días hemos estado súper así restringidas, así de vamos al cine. Sí, pero vamos al cine el miércoles, que es más barato, y como yo tengo la tarjeta del cine, como es el mes de mi cumpleaños, me sale al 2x1, entonces así, oye, vamos a comer en casa para que sea más barato, bla, 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 vamos a... Este mes vamos a comprar papel de baño más barato, no vamos a gastar en salir que por el helado, que salir aquí, salir allá. Entonces, de verdad es restringirte mucho, y, pues, todo lo que te entre de ingresos, lo más que puedas ahorrar para los viajes, eso, ¿no? O a lo mejor tener un trabajo como aparte del que ya tienes. Hubo un momento en el que, pues, yo trabajaba, y aparte me dedicaba a hacer pasteles y ahí cupcakes y los vendía, entonces, pues, siempre como que buscar la forma de obtener como un extra es una muy buena idea. Ana Eleni dice, ¿te vas a quedar a vivir en México o vas a irte a otro lugar? Pero ahora la verdad es que me voy a quedar en México, no me veo viviendo en otro lugar. Sí, siendo realista, no me veo viviendo como en otro país por el momento. Pues sí, aquí me quedo. Adi Sandoval pregunta, ¿qué te motiva a seguir viajando? El hecho de que siempre he querido conocer muchísimos países y todavía me falta conocer muchísimos, entonces, decir, uy, no, yo siempre he querido Perú, Perú está en mi lista de, así en mi lista de los países a los que más ganas les tengo. México, también hay muchos lugares de México que nunca he visitado. Entonces, hay muchos lugares que siempre he querido visitar y no he tenido la oportunidad. Entonces, eso, eso es lo que te motiva, que haya algo que tú siempre hayas querido y todavía no lo hayas podido tener. Dulce Vende Dulces dice, ¿qué extrañas de los noventas? ¿Qué extraño de los noventas? Pues ser niña y no tener ninguna preocupación así de la vida como ahora, que tenía yo a mi mamá, que tenía a Diana, que era yo muy feliz porque teníamos una moto eléctrica, tenía patines y podía salir a jugar, que no había tanta gente en la calle y podías jugar en la calle libremente. Programas de televisión, series, música, ¡uh! Me gustaba mucho ver Sabrina, la bruja adolescente, veía los snorkels, veía los programas del once como de las marionetas japonesas. La verdad es que los noventas fueron una época muy padre para mí, porque era yo niña y disfrutaba todo. Además, iba a clases de taekwondo, y también iba a clases de danza, que el otro día se burlaba de mi Sophie, porque le contaba que sabía yo hacer el baile donde te ponen una piña en la cabeza. Entonces, si me ponen algo en la cabeza, soy muy buena para balancearlo. Erika en Japón pregunta, ¿Tienes planes de vivir en Corea o en Japón y quieres saber los próximos planes, proyectos laborales y personales? No tengo planes de irme a vivir ni a Corea ni a Japón. La verdad es que vivir en Corea sí me gustaría volverlo a hacer. ¿Planes a futuro? Acabamos de abrir una tienda en internet que se llama gangnamkpopcafe.com Pueden ingresar, el link se los voy a dejar aquí. Y básicamente esta tienda es como una tienda ligada a la cafetería de Jessy, que si no sabían, Jessy es la amiga con la que vivo y tiene una cafetería que la temática es K-pop y yo voy y le ayudo. Entonces, la cafetería no es mía, no es un restaurante y no es mío, es de Jessy y yo solamente voy y le ayudo. Pero, pues la página, yo le dije, yo la hago. Nunca había hecho una página en internet, pero dije, yo la hago, vamos a ver cómo sale y yo la hago. Entonces, me puse así a trabajar y la hice y quedó bonita, entonces sí le gustó. Y acabamos de abrir esa tienda que es justo por lo cual nos vamos a Corea porque ahorita ese es como a lo que le estamos echando muchas ganas, ¿no? Para empezar a llenar un poco más la tienda en internet para que ustedes ya puedan comprar porque a veces me dicen, no, pero es que es hasta Querétaro, bla, bla, bla. Pues esta tienda, con esta tienda pueden comprar con tarjeta y pueden comprar desde cualquier parte del mundo y nosotros se los enviamos. Lisa María Cruz dice, ¿por qué no pones algún negocio de comida aquí en México? Has viajado mucho y seguro tienes muchas ideas de comidas. No sé, mezclar algo locochón. Lisa María, me encantaría, me encanta la idea, la idea. Y la verdad es que con el café y así con Gangnam pudimos experimentar un poquito apenas que se hizo la reapertura porque cambiamos el menú y entonces metimos como cositas diferentes. Entonces ahorita es, digamos, a donde le metemos que si se nos antoja vender algo coreano pues vamos y lo metemos y lo probamos y así. El caballero dice, Life is now era la forma arraigada de ver la vida para tu hermana que se traduce en viajar y conocer el mundo. ¿Cuál es la tuya? ¿O nomás sigues lo que ella dejó pendiente? Mi forma de ver la vida es... Tiene que ver obviamente con eso porque finalmente estábamos juntas y pensábamos muy parecido y lo hemos hecho mil veces. Desde que mi mamá falleció la vida se reduce a hacer las cosas en el presente. La forma de ver la vida para Diana no se traducía en viajar y conocer el mundo. No se traducía en viajar y conocer el mundo. Literalmente es... Viajar y conocer el mundo es algo que nos gustaba mucho y que nunca pensamos hacer. O sea, venimos de una familia pues... Que nunca ha sido adinerada, nunca hemos tenido dinero para gastar y desperdiciar así a lo loco. Entonces, la verdad es que yo de chiquita jamás, jamás me imaginé que iba a poder viajar a otros países y mucho menos me imaginé que iba yo a vivir en otro país. Entonces, yo creo que para mí la vida ahorita es disfrutar lo que tengo, trabajar por... Trabajar para poder seguir haciendo lo que hago, para poder seguir haciendo videos, para seguir viajando, seguir conociendo. Dice M. Nancy Zeta Fong 1, 2, 3. Desde que tu madre y luego tu hermana murieron a causa del cáncer. ¿Esto de alguna forma te ha hecho sentir miedo o paranoia de que pronto va a darte cáncer también? Está un poco extraña tu pregunta, está un poco... Entiendo la pregunta, pero está un poco... ¿Te da miedo de que ya viene a darte el cáncer? ¡Tun, tun, tun! Está un poco agresivo en la forma en que se escribió la pregunta, pero... Claro que tengo miedo, claro que estoy consciente de eso. Me dan doloros de cabeza, entonces fui al doctor y recomiendo que me hicieran una resonancia magnética, pero esas cosas me dan mucho miedo porque es ahí donde te pueden decir ¡Ah, sí, sí tienes algo! Y... Está mal, pero por ahorita estoy posponiéndola, está muy mal, ya lo sé, no me lo tienen que decir, pero llegará el momento en el que yo aceptaré las cosas como son y me iré a checar, digo, obviamente tengo las posibilidades de que me dé cáncer porque ya le dio a mi mamá y le dio a mi hermana, pero... por ahorita trato de no pensar mucho en eso. Solanji... Solanji Samira dice ¿Estudiaste alguna carrera? ¿Cuál? Estudié gastronomía. Sí, sí estudié una carrera y estudié gastronomía. Lilian Pliego dice ¿Hace unos meses visitaste Jalapa? ¿Qué te inspiró a viajar acá? Ya que es muy raro para un... que un youtuber conocido llegue a venir a la ciudad. ¿Cuál es tu restaurante de comida coreana preferido en México? ¿Y tienes una rutina de cuidado de la piel con productos coreanos? ¿Cuáles son tus productos preferidos? Bueno, son muchas preguntas. Hace unos meses visité Jalapa. He visitado Jalapa como dos, tres veces. Pues Diana, mi mamá y yo vivimos en Jalapa muchos años. Yo fui la que más años vivió en Jalapa porque Diana se regresó primero al DF y luego se regresó mi mamá y yo me quedé todavía en Jalapa. Entonces yo fui la que más tiempo vivió ahí y pues tengo amigos ahí y nada. Por eso regresé. ¿Cuál es mi restaurante de comida coreana preferida en México? No lo sé. La verdad es que los restaurantes han cambiado mucho. Creo que uno de mis favoritos es este... Nadefo. Nadefo. Que... Bueno, les voy a dejar aquí la dirección porque no sé exactamente. Está como en la avenida Chapultepec y Florencia, casi esquina con Florencia. Y tengo una rutina de cuidados para la piel con productos coreanos. En sí no. La verdad es que a veces se me olvida hasta echarme crema porque en general si no voy a salir o así cosas no me maquillo y trato de... Pues me lavo la cara y ya o así. Pero... No. Lo más que llego a hacer es como de vez en cuando cuando siento que ya mi piel está como muy agotada o así. O que... Fui a un evento o que usé mucho maquillaje unos días o así. Me lavo la cara, me pongo una... una cremita para los puntos negros. Me la quito y luego me pongo una mascarilla y ya lo más que... Lo más que hago es... Lo más seguido que hago es ponerme mascarillas, ¿no? Nianco Ramírez dice ¿Cuál es el platillo más raro que has comido y que prefieres comer? ¿Ramen japonés o ramen coreano? Yo creo que el platillo más raro que he comido a los ojos de todos ustedes sería el pulpo vivo porque sería vivo porque en realidad no está vivo. Lo que pasa es que pues lo cortan y por la inercia se sigue moviendo pero no es que esté así el pulpo vivo. Yo creo que eso sería lo más raro. ¿Y qué prefiero? ¿Ramen japonés o ramen coreano? Me gusta mucho el ramen japonés pero el ramen coreano tiene más como variedades. Digamos, si vas a la tienda y quieres comprarte un ramen así instantáneo hay mucha más variedad que el ramen japonés. Tenemos una pregunta de Kami Bolken que dice En sus épocas antañas alguna vez Diana y tú se pelearon tanto como para decirse que se odiaban. Si eso sí nos cuentas o si no fue una pelea tan fuerte también nos cuentas. La verdad es que sí hubo un momento en el que Diana y yo no nos llevamos muy bien. Eso fue por ahí del año 2005 2006 más o menos. Las dos somos de carácter fuerte entonces nos decimos mucho o bueno nos decíamos mucho las cosas como eran y hubo un momento en el que nos peleamos muy muy fuerte a ninguna de las dos le parecía como la otra estaba llevando su vida y nos peleamos muy fuerte y fue cuando Diana decidió irse de Jalapa a ADF y nos dejamos de hablar no sé unos meses yo creo que fue una de las peleas más fuertes. Tenemos una pregunta de Ichigo que dice Oli espero estés muy bien quiero saber hasta ahora cuál es tu destino favorito para vacacionar y por qué al leer libros prefieres hacerlo en inglés o español Ichigo mi destino favorito para vacacionar me gustó mucho Tokio pero también me gustó mucho Filipinas la isla de Filipinas estaba increíble y como que ahora que fui a Xcaret me gustó mucho el parque entonces creo que tal vez no vacacionaría 7 días en Xcaret pero me parece que es como un buen destino y al leer libros prefiero hacerlo en inglés ¿por qué? porque me hacen pensar más y aprendo vocabulario entonces eso es bueno para así eso es todo por el día de hoy muchísimas gracias a todos los que me mandaron sus preguntas la verdad es que les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de escribirlas perdónenme que me haya yo tardado tantos años esta lluvia me tenía muy mal así no quería yo salir ni quería hacer nada y todos los días llovía y hacía ruido de la lluvia y se fue el agua de la casa y nos bañábamos a manguerazos era así como muy raro todo entonces ya el día de hoy salió el sol que ya se está yendo pero no ha llovido todavía y pero bueno muchísimas gracias y eso es todo por el día de hoy muchísimas gracias no olviden de suscribirse si todavía no lo han hecho darle click en la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video recuerden que estoy en twitter instagram facebook snapchat en todos lados para que me sigan y me dejen sus comentarios y me manden fotos y nos vemos en el siguiente video ¡piam!